Está muriendo la madrugada Y aún estamos sin podernos despedir Me aturde la emoción de darte el último beso El más triste, el que nunca quiso darte mi corazón Yo sé que mi alma queda en tu alma Y que nunca nos podremos olvidar Me esfuerzo por ahogar las lágrimas que hay en mí Y decirte que me quedo, me quedo en ti Yo sé que mi alma queda en tu alma Y que nunca nos podremos olvidar Me esfuerzo por ahogar las lágrimas que hay en mí Y decirte que me quedo, me quedo en ti Me esfuerzo por ahogar las lágrimas que hay en mí